Hacerse invisible ante sus ojos ha sido la aspiración de muchos generales en las guerras a través del tiempo, ya que al no ser detectados se hace realidad el factor sorpresa, tal vez el más valioso para ganar cualquier batalla desde la antigüedad. Cuando falla este, se incrementan las pérdidas de todo tipo. Basado en este principio, el alto mando ruso, a través de investigaciones de científicos militares, ha logrado lo impensable y es obtener un tejido que hace invisible a sus portadores ante la detección óptica y térmica del enemigo. ¿Qué ventajas táctico-estratégicas trae en el campo de batalla para las tropas rusas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lo logró. El anuncio de Rusia sobre el desarrollo de un traje capaz de hacer invisible a sus portadores ante la detección óptica y térmica representa un hito en la evolución del camuflaje. Este nuevo avance de la tecnología militar permite dar una mayor protección a los soldados en el campo de batalla, ya que camuflará y protegerá al personal militar de los equipos de imágenes térmicas. La firma IDER-X, encargada de este desarrollo, destaca la utilización de una tecnología completamente rusa que permite diluir la silueta del soldado, protegiéndolo de ser detectado por medios técnicos del enemigo. Este nuevo elemento innovador indica el valor que el alto mando ruso le da a la seguridad de sus soldados en el terreno de operaciones. El nuevo traje de camuflaje desarrollado por IDER-X promete revolucionar la manera en que los soldados se ocultan en el campo de batalla. Utilizando una mezcla específica que recubre el tejido, este traje no solo diluye la silueta del soldado, sino que también limpia la temperatura circundante, camuflando efectivamente al soldado ante los buscadores de calor hostiles. Este avance tecnológico, cuyos detalles específicos se mantienen en secreto como parte del know-how de la empresa, representan un salto cualitativo en la tecnología de camuflaje, ya que cambia de elemento pasivo, como lo era hasta ahora la técnica de camuflaje, a un elemento activo, capaz de evolucionar en cada momento ante los estímulos del ambiente. La importancia de este desarrollo radica en su capacidad para ocultar la firma térmica del soldado, haciéndolo parecer un objeto antinatural ante los buscadores de calor, una característica que los trajes de camuflaje convencionales no logran complementar. El nuevo material empleado y la forma en que se confecciona logran el efecto. El traje de Ider X, que se encuentra actualmente en fase de pruebas, ha sido diseñado pensando en las unidades de comandos, ofreciendo una solución ligera y compacta que puede ser fácilmente transportada y utilizada durante largos periodos sin comprometer el confort. Se considera su principal línea de uso en las fuerzas especiales y francotiradores. La composición del traje incluye un material textil de apenas 350 gramos que permite un intercambio de calor natural gracias a su capacidad de respirar. Esta innovación aborda directamente las limitaciones de los trajes de camuflaje tradicionales, que suelen aislar el calor y resultan ineficaces a largo plazo. El diseño de tres capas del traje, que incluye una capa interna que refleja la radiación infrarroja del cuerpo, una capa intermedia que absorbe dicha radiación y una capa externa que refleja la radiación infrarroja del entorno, es fundamental para su eficacia. Esta combinación de efectos es la que hace entonces que sea invisible a las técnicas de detección. El desarrollo de un traje de invisibilidad por parte de Rusia no es solo un avance tecnológico significativo en el campo del camuflaje militar, sino que también posee importantes implicaciones estratégicas, ya que el mismo permite ocultar lo más importante en cualquier tipo de conflicto, los combatientes, que son los que dan el triunfo ante el adversario. Al hacer público este desarrollo, Rusia no solo demuestra su capacidad innovadora en tecnología militar, sino que también envía un mensaje claro a sus adversarios sobre las capacidades ocultas de sus fuerzas armadas, las cuales no dejan de asombrar al enemigo, los cuales en muchos casos se desconciertan ante las nuevas tecnologías que se prueban. La revelación de esta tecnología por parte de Rusia y la indicación de que Kiev está desarrollando trajes similares, sugiere una nueva dimensión en la guerra moderna, donde la invisibilidad y la detección se convierten en factores críticos en el teatro de operaciones. Pero ya en estos momentos las tropas rusas utilizan esta significativa ventaja. Este juego de ocultamiento y detección, donde ambas partes buscan obtener ventajas estratégicas a través de la tecnología, subraya la importancia de la innovación continua en el ámbito militar. La imposibilidad de detectar al enemigo se convierte en verdadero dolor de cabeza para cualquier ejército, por muy desarrollado que esté su armamento. El traje de invisibilidad desarrollado por ITER-X y el interés mostrado por otras naciones en tecnologías similares reflejan un cambio paradigmático en las tácticas de camuflaje y reconocimiento. Occidente reconoce, de hecho, las ventajas estratégicas y tácticas que obtienen las Fuerzas Armadas rusas ante sus similares de la OTAN. A medida que estas tecnologías avanzan, es probable que veamos un aumento en la satisfacción de los métodos empleados por los ejércitos para ocultar su presencia y detectar la de sus adversarios, marcando una nueva era en la estrategia militar global, la cual se basaría en la necesidad de poder detectar la presencia enemiga con inmediatez. Poseer un camuflaje universal todoterreno es el sueño de cualquier general para proteger la vida de sus combatientes en el campo de batalla y efectuar operaciones encubiertas sin riesgo. Por lo que Occidente y su brazo armado, la OTAN, desde hace años intenta llegar a un uniforme camuflaje universal todoterreno para sus tropas. Este traje de invisibilidad fue definido como un sistema tipo camaleón o un camuflaje adaptativo que actualizará continuamente su color y patrones, ocultando al soldado en el entorno en el que se encuentre. Este uniforme nunca se logró y ahora las Fuerzas Armadas rusas se le adelantan y ya lo tienen en el frente en Ucrania. Según informó el diario Daily Mail, los Estados Unidos empezaban a ensayar los primeros prototipos de este tipo de camuflaje en 2016 y decían lo siguiente. El ejército de Estados Unidos está trabajando para dotar de estos trajes de invisibilidad a sus soldados y ya ha entrado en contacto con distintas fábricas que desarrollan las denominadas telas con tecnología stilt, a lo que significa en castellano sigilosa. Según este mismo medio, la US Army convocó a las empresas para desarrollar una tecnología de camuflaje innovadora y adaptativa que pueda ser utilizada por los soldados individuales en varios ambientes terrestres y que preferiblemente sea una solución que no requiera alimentación de energía, pero no han podido concretar la idea aún. Algunas compañías, como el fabricante canadiense Hyper Stilt Biotechnologies, también trabajaron en este tipo de uniformes militares y las mismas aseguran que presentaron en 2014 a científicos militares estadounidenses un material de estas características y seguían investigando, pero no llegaron a resultados. En este mismo sentido, desde la empresa expresaron que tuvieron un material capaz de producir desvío de la dirección de la luz en el espectro visible, infrarrojo y ultravioleta y posibilidad de adaptarse al entorno sin necesitar una fuente de energía, una propiedad de camuflaje que era considerada imposible y que cubría algunos de los requerimientos del proyecto estadounidense. Todos estos esfuerzos de Occidente no llegaron a la realidad nunca, pero los científicos militares rusos sí lo hicieron realidad, con su espíritu innovador para llevarlo a manos de sus fuerzas armadas y ponerlo al servicio de sus combatientes, demostrando una vez más la alta capacidad que poseen para llevar a la realidad lo que la ciencia se proponga. El enlace está en la descripción del video, al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande